¿Te afectó el paro de colectivos? Sí, un montón. Es una locura. Sí, sí, me afectó. Porque yo tengo que ir ahora hasta Lavallón. Así que, me afectó. Sí, porque no pude ir a trabajar. Justo hoy no tenía que ir a la Facu, sino si me hubiese jodido, pero bueno. No, no, gracias a Dios, no. Me vivo en Ezeiza y los colectivos andaban. Sinceramente no, porque bueno, tuve la fortuna de manejarme con tren. Así que, bueno, esa fe podría decir así. ¿Qué opinas del paro? Sí, me parece malo, porque siempre lo que hacen es para el mal de los pobres. Y opino que, o sea, en parte está bien porque si no les dan a los trabajadores lo que necesitan, el salario y todo eso, está bien, pero a mí la verdad que me va a afectar. ¿Qué podemos opinar allá? Está todo encima. Está todo caro, estamos viviendo una situación desagradable, la verdad. Y están reclamando algo que les corresponde, pero bueno, yo creería que se tendría que parar todo, todo totalmente, porque no están las cosas como para sobrevivir.